Hola, mi nombre es Jessica Yanet Dorantes de Retana, tengo 28 años, soy de Santa Ana y llevo la carrera técnico en Mercadeo y Ventas. Bueno, Santa Ana es conocida como la ciudad morena, verdad, es una de las ciudades principales, ya hay mucho comercio acá, cuenta con lugares turísticos como lo es el teatro, la catedral, el lago de Guatepeque, Galicia, hay muchos lugares acá donde uno se puede entretener, además de eso tenemos nuestras comidas típicas como lo es la yuca con chicharro, o las pupusas que es general aquí en El Salvador, verdad, pero aquí son bien famosas las pupusas de arroz. Actualmente con mi esposo nos dedicamos a las ventas de repuestos de motocicleta, nuestro negocio se llama Xtreemoto Park, gracias a Dios tenemos otra sucursal en Sonzonate también y contamos con rutas. Fíjese que realmente yo tengo mi carrera de enfermería, pero como con mi esposo nos dedicamos a todo esto, yo sentía que tenía un conocimiento como muy empírico, necesitaba algo más teórico, entonces por eso tomé aviento esta carrera, verdad, que se lleva con todo lo que se relaciona al negocio y me gusta porque le dan un espacio a uno prudencial, verdad, para poder uno llevar las materias, las unidades, al principio fue algo estresante para mí porque solo estar aquí a mí me consume mucho tiempo, además que yo a mi hija aquí la mantengo. En la mañana me levanto, ¿qué? 6 de la mañana, listar las cositas de ella, luego nos venimos con mi esposo para acá, 7 y media, inicio mi rutina verificando el inventario de ruta, verdad, cómo se va, luego metiendo ese inventario a lo que es el sistema, cobrando porque cobro al mismo tiempo también y soy mamá al mismo tiempo también porque aquí mantengo a mi niña, el alimento, le doy sus refrigerios, le dedico el tiempo a mis clases cuando mi hija se duerme porque es el tiempo que siento que me queda para concentrarme más. La verdad es una modalidad para todas las personas que trabajamos, verdad, y no tenemos tiempo de estar presencial en un lugar, nos dan la facilidad de poder nosotros salir adelante, verdad, y superarnos. Y cualquier duda siempre nos dan la opción de enviarle mensaje a alguien, verdad, para que nos dé la orientación adecuada. Sí, la verdad que sí, siento pesado, pero yo trato la manera de adecuarme, adecuarme en cuanto a mis clases porque sí me ha gustado siempre estudiar mucho y ser una de las alumnas, no salir mal. Pues mi esposo es una persona bien fundamental en mi vida, él me motiva porque él me motiva siempre a salir adelante, gracias a él también tomé esta decisión. Pues yo solo les puedo decir a todas aquellas mujeres que no importa la edad que ellas tengan, siempre tienen que seguir adelante. Ustedes pueden, no se dejen desmotivar de nada, la universidad da un buen acceso, verdad, tiempo, y que el hecho de que tengamos hijos es lo que nos debe motivar, tiene que ser nuestro motor a seguir adelante.